bueno gente vamos con el unboxing de esta fuente de poder de corsai es la hx 1000 y una fuente de poder certificada platinum y en este vídeo vengo a mostrarte que trae la caja y todo lo que tienes que saber sobre esta fuente de poderes está completamente nueva, voy a quitarle este plástico por aquí, vamos a ver, vamos allá, voy a sacarla de la caja para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle de esta poderosa fuente de poder saben qué, lo más interesante de ella es esto, platinum, certificación, platinum, tiene con los componentes son 100% japonéses la parte de adentro para que tú tengas una garantía de 10 años sin que esta fuente de poder te presente ningún problema fíjate aquí donde dice High Performance, esto es para que no tengas problema a la hora de conectar varias tarjetas de vídeo tener una motherboard que consuma mucha energía, así que esto va a estar súper brutal y tiene algo importante, algo que tú tienes que tomar en cuenta y es que si tú la sincroniza con Corsai Link vas a poder llevar una, vamos a decir, vas a poder llevar las estadísticas por ejemplo de cuánto consumo tiene vas a poder ver todo a través de la aplicación de Corsai Link, también tiene la tecnología 0 RPM en el cual cuando no tiene mucha carga pues lo que hace es el ventilador es que se queda completamente en silencio y aquí está la certificación 80 plus platinum y fíjate donde dice aquí que es ultra silencioso cuando tú no tienes mucha carga pues esta fuente de poder no va a emitir prácticamente ningún sonido recuerda que estamos delante de 1000 Watt, pero vamos arriba, vamos a sacarla déjame sacarla de la caja para mostrarte todos los componentes que tiene esta poderosa fuente de poder de Corsai vamos allá, voy a sacarla por este lado, esta caja es un poco grande, voy a hacer el unboxing lo mejor que pueda chicos para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle, ahí está, vamos arriba, espérate, espérate, espérate aguanta, vamos a sacarla así, wow, la verdad es que pesa mucho, mira, mira, tiene una protección abajo guau, y fíjate cómo se va viendo el logo de aquí de Corsai, aquí ya no hay nada más, esto está en blanco lo voy a poner por aquí y fíjate dónde tiene otra caja más, está súper protegida, también viene aquí sellada esto es para que se vea si ya tú la sacaste, vamos arriba, vamos a darle por aquí de una vez y voy a levantar esto que está aquí, bueno, la caja no sirve mucho porque mira, ya se rompió, no pasa nada oh, espérate, cómo la vuelta, cómo es cómo será que abre esta vaina, madre mía, me comió hasta acá mira, 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 no puedo abrirla, joder no, yo soy malísimo para esta vaina bueno, ahí está, ahí se terminó de arreglar, mira, ahí está, no voy a abrir, pues te voy a abrir entonces, mira literalmente tuve que romperla porque no sé cómo se abre esta bendita caja pero nada, no pasa nada, voy a empezar a sacar de aquí uh, me puso a sudar esto, mira aquí está el power cup, el cable de corriente, que es súper gordo tiene un grosor, súper bien y no es para menos porque tenemos que mandar súper energía, mil watts de potencia aquí están los cables, típicos cables y como siempre, aquí tenemos también los sujetadores para que tú lleves los cables organizados tenemos también aquí el logo de Corsai, si tú por ejemplo estás orgulloso lo puedes poner en tu gabinete y aquí están los tornillos para fijar la fuente, lo típico que viene en una fuente certificada recuerda certificación Platinum, aquí están los típicos cables, tenemos PCI Express uy, esto no me gustó, me hubiese gustado que vinieran, qué sé yo, como con otro material pero miren, uno PCI Express de, vamos a decir, de 8 pines, tiene 2 de 8 pines uno, aquí tenemos SATA, para uno SATA, para cuatro conectores que más, tenemos otro más PCI Express otro PCI Express, otro SATA, otro regular, la conexión regular, la que venía antes no sé por qué siguen mandando esto, porque ya eso ni se usa, mira, tiene 2 de esos aquí tenemos 3 de esos, en serio, 3 de estos que ya no se usa, ya eso no sé para qué lo están trayendo tenemos el CPU, uno para el CPU de 8 pines otro SATA, aquí está para la fuente de energía de 24 pines, así es recuerda que es 100% modular, eso lo vamos a ver en un momento aquí está otro para el procesador, tiene 2 cables de 8 pines para el procesador aquí tiene otro para la tarjeta de video aquí está el cable USB, para sincronizarlo con la aplicación de Corsai Link tú lo conectas en el USB que esté disponible en tu motherboard qué más tenemos aquí, tenemos también aquí otro adaptador para ventiladores es un adaptador por si tú quieres poner, qué sé yo, esta conexión adicional no tengo idea de qué es, creo que esto va en el board también, lo pongo por aquí de ese trae uno, dos y trae este otro adaptador, fíjate, esto va también así es, pero no sé si tiene RGB, no me fijé si tenía RGB así que esto fue todo en cuanto a los cables, vamos a hacer un repaso rápido bueno, entonces voy a hacer un recuento de los cables para luego pasar a mostrarte la fuente primero viene el cable de corriente, el grande, vienen estos adaptadores trae dos adaptadores para conectar esto a la fuente de poder y trae estos dos, que todavía no sé exactamente para qué se va a usar esto aquí está también otro adaptador más, son tres, eso yo creo que es para controlar las luces en RGB de las cables de generación, de las primeras generaciones que vimos hay tres, uno, dos, tres, cada uno trae cuatro puertos, mira serían 4, 6, 12, serían 4, 8, 12 de esto que casi no se usa ya, creo que con un solo que venga era más que suficiente de este trae cuatro, decidí hacerlo así porque cuando estoy buscando revisado de fuente de poder nunca lo hacen así, mira aquí está también el cable principal de 24 pines recuerda que es 100% modular y súper importante, trae el cable USB para tú sincronizarlo con la aplicación Corsai Link y ahí tú vas a llevar un monitoreo constante de esta fuente de poder de USB regular al USB que va en la motherboard, esto también lo voy a poner por aquí súper importante y algo que yo sé que muchos quieren ver tenemos cuatro cables PCI Express para colocar cuatro tarjetas de vídeo es decir cuatro GPU que cada una lleve dos entradas de ocho pines cada uno también los pines se pueden dividir entre cuatro y seis, perdón se pueden dividir entre seis y ocho P serían y la mayoría de tarjeta de vídeo de ahora vienen solamente con dos entradas de ocho pines de estos trae cuatro es decir puedes montar cuatro tarjetas de vídeo mira uno, dos, tres y cuatro déjame revisarlo para estar seguro mira tiene dos, este tiene dos también correcto y este también tiene dos así que con esta gráfica puedes montar cuatro GPU sin ningún problema y si la GPU por ejemplo solamente lleva un conector de ocho pines pues vas a poder conectar más gráfica pero de estas gráficas de última generación que llevan dos de ocho pues solamente podrías montar cuatro gráficas al mismo tiempo vamos a ponerlo aquí tenemos que más por aquí aquí tenemos déjame mostrarte que tenemos dos cables de CPU de ocho pines cada uno hecho en falta que debían de poner pero se puede separar aquí no se puede a ver si se puede creo que sí si se puede separar mira en caso de que tú quieras conectar una fuente de poder que lleve solamente vamos a decir uno de ocho y uno de cuatro pues puedes hacerlo simplemente lo separas como acabo de mostrarte no sé si la cámara lo logró captarlo y luego vienes aquí y lo juntas lo juntas de esta manera mira lo juntas a ver a ver si logro hacerlo todavía hay motherboard por ejemplo las x570 msi la mayoría vienen con uno de cuatro y uno de seis las de alta gama vienen con uno de dos de ocho así que si tienes una motherboard que lleve cuatro y seis pues puedes hacerlo no pasa nada y trae dos cables que más tenemos por aquí tenemos SATA cuatro tenemos tres cables SATA y cada uno viene con cuatro puertos puedes conectar uno dos tres cuatro disco duro o cualquier accesorio que se conecten por esta conexión SATA SATA aquí tenemos tres sería un total de 12 disco duro SATA de la generación pasada puedes conectarlo o cualquier accesorio que te quieras mandar corriente que te quieras mandar energía por esta parte pues puedes hacerlo porque tienes aquí tres un total de uno dos tres cuatro tres por cuatro doce así es ahora vamos a mostrarte la el plato fuerte vamos ya está aquí está la el manual viene el mismo para esta serie viene la de 1200 y 1000 y 850 y 750 en este caso estamos trabajando la de 1000 que creo que es más que suficiente esto lo voy a poner aquí a un lado y voy a sacar esta belleza vamos ya viene súper protegida viene súper protegida y quiero mostrarte la aquí a detalle no sé este vídeo se está haciendo largo pero a mí me gusta hacerlo de esta manera que ustedes no se pierdan ni un solo detalle aquí está el logo de Corsair aquí en la parte de atrás tenemos la protección vamos a quitar esto aquí wow esto es enorme mira esto el botón para tu tumba la energía es enorme nunca había visto un botón tan grande así es así es aquí está el modelo de HX1000i y del otro lado también tenemos el modelo aquí en grande así que Corsair está súper orgulloso si le damos un vistazo a la parte de atrás y en la parte que todos queremos ver vamos a decir fíjate fíjate esto es ya sé para qué es ese cable el cablecito que vimos hace un rato es para mandar energía a la parte de Corsair link es decir para tú llevar un control total de la fuente de poder pues tienes que conectar también ese cable de energía de esta parte lo sincroniza con tu motherboard tenemos tenemos un botón para nosotros resetear y aquí está el USB también que va a la motherboard para que se sincronice sin ningún problema con Corsair link digital así que el cablecito ahorita que no sabía para qué era pues con esto tú puedes ya sería conectarlo aquí y buscas ese puerto en tu motherboard también aquí tenemos la opción de que sé yo hacer un una prueba en el ventilador pues en este botón tú puedes hacerlo le das un toque y aquí tú vas a probar la velocidad del ventilador vamos a la parte de la conexión en la parte de los cables creo que esto es lo que la mayoría quiere ver porque es 100% modular fíjate aquí tenemos las entradas para la parte de 24 pines lo que aún la que hace que manda la energía total a la motherboard sería de este lado aquí tenemos los periféricos SATA normales que fueron los cables que vimos hace un momento y me gusta esto que es mira cómo se sincronizan tanto los cables de las del cpu como los de las gpu fíjate donde te dice que son compatibles y eso es algo que me gusta ya que tú puedes conectar tanto lo del cpu como lo de la gpu y es lo mismo aquí fíjate irían los principales y en estos dos irían los de la cpu y entonces tienes cuatro disponibles para conectar la tarjeta de video pero estoy creo que es lo mismo no importa que tú conecta el cpu de aquí o de aquí o de aquí me parece a mí que es lo mismo pero para estar seguro fíjate como te dice el gráfico aquí que serían estos dos conectarías aquí la corriente principal de aquí conecta la cpu el cpu ya sea que lleve uno de ocho y uno de cuatro o ya sea que lleve dos de cuba de ocho directamente en tu motherboard y aquí conectaría una dos tres cuatro tarjetas de vídeo si la gráfica lleva de ocho dos de ocho pues puedes conectar cuatro si la gráfica es una serie vieja una 2060 vamos a decir que solamente lleva uno de ocho pues lógicamente podrías conectar hasta 8 2060 en caso de que tú quieras conectar 8 2060 así que creo que esta fuente de poder por este precio y tenemos una garantía de unos diez años de garantía certificación platino con componentes 100% japonés en todo lo que está dentro es 100% japonés para que tú tengas una eficiencia de casi el 100% así que yo la voy a estar probando voy a estar sacándole caña déjame un comentario si te gustó este vídeo si eres nuevo suscríbete para que sigas viendo vídeos como este y si quieres saber un poco más de sobre esta fuente de poder ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram porque la voy a dejar para mi uso personal voy a estar con ella y ahí puedo aclararte a través de mi cuenta de instagram puedo aclararte cualquier duda o ve aquí a la caja de comentarios muchas gracias y te veo en el próximo unboxing bye bye